Tanto en España como en la sociedad occidental llevamos décadas sabiendo lo que es no querer tener hijos. En una baja natalidad, de las más bajas de nuestra historia. Sin embargo, tengo que decir que Castilla-La Mancha, entre los grandes logros que ha conseguido desde que tiene autonomía, ha incrementado en 600.000 el número de habitantes. Una parte muy importante no son nacidos en Castilla-La Mancha, simplemente es que vienen o retornan en busca de oportunidades. Castilla-La Mancha ha sabido aprovechar la autonomía. Otras regiones, e incluso otras Castillas, le ha pasado lo contrario. Ahora bien, aunque hemos subido en el conjunto y podemos estar orgullosos, hay zonas con enorme despoblamiento. Somos la única región de toda Europa, y lamentablemente queremos ser imitados en España en otros sitios, somos la única región que aprobó una ley para revertir la situación en las zonas más despobladas. Desde que se aprobó la ley, hemos conseguido que más de 11.000, casi ya 12.000 personas, hayan venido a vivir a las zonas en riesgo grave de despoblamiento. En el conjunto de la región, más de 40, casi 50.000 habitantes. Pero en las zonas más impactadas por el despoblamiento, le estamos ganando la batalla, poco a poco. El Alto Rey, que era una de las zonas todavía que quedaban por incorporarse a esta inercia de crecimiento, ya acaba de dar datos de crecimiento por primera vez en 10 años. Bueno, este es el camino. Todo lo importante cuesta su tiempo y requiere de tenacidad. Y aquí no nos van a faltar las ganas.